El gesto del actor que solo he visto yo El comentario cruel que no se me olvidó Y que sigo incubando La cita de Rigón con el doctor Amor Hoy no me encuentro bien, es la medicación Que me está recetando Déjame buscar donde no hay La realidad no es la verdad aquí Déjame buscar mi propia fe Por la ciudad, pues no nos va a decir En ella, en ella, en mi psicopatría Patria, 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 patria La araña de cristal en el salón de Star Ya terminó su red y sin pestañear Se me queda mirando Saturno mandará un pulso hexagonal Preguntarás por qué Te voy a contestar Nos están programando Déjame buscar donde no hay La realidad no es la verdad aquí Díame, dictad mi propia fe No nacional, no es toda la fe En ella, en ella, en ella, en mi psicopatría La patria, la patria, la patria, la patria Encontro un tráqueo fuera, fuera, fuera Hoy no te encuentro bien, ¿qué más da? ¿Qué más da? Déjame buscar donde no voy La realidad no es la verdad aquí Déjame dictar mi propia ley No racional, no es lo normal aquí Como aquí La realidad no es la verdad aquí Ven aquí Ven aquí No racional, no es lo normal No es la verdad aquí No racional, no es lo normal aquí No racional, no es lo normal aquí No racional, no es lo normal aquí